Gracias, efectivamente en esta ocasión me encuentro en el Liceo Ercilia Pepín de San Francisco de Macorís acompañado de la maestra Justina Santo, quien es presidenta de la unidad de base de dicho centro educativo. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, en el día de hoy le anunciamos a la comunidad educativa del centro secundario Ercilia Pepín por las situaciones de inseguridad en que está inmersa en la actualidad que pone en riesgo la vida de todos los estudiantes, el personal docente, personal de apoyo y administrativo que elaboran en la institución, así como todo el público que solicita nuestro servicio. Ha tomado la decisión firme y unánime de paralizar la docencia por 24 horas, mañana jueves 18 del mes en curso y a partir del lunes 22 la docencia de forma virtual la vamos a tomar. Por tanto, hasta que tanto las autoridades educativas de San Francisco de Macorís nombren el personal de seguridad que le hemos solicitado desde el inicio del año escolar 19-20 y que hoy, hace un año y tres meses de tal solicitud, aún no ha cumplido con tal petición. Nos oponemos rotundamente a ser altos de presencia en las instalaciones del centro educativo. Hasta tanto, las autoridades educativas nos provean del personal que requerimos para continuar el proceso educativo. Es un ambiente armonioso, propicio para el aprendizaje. Como comunidad educativa, no tenemos la tranquilidad que requerimos para realizar el proceso de enseñanza con la calidad y eficiencia que siempre nos ha caracterizado. En estos momentos, es la medida más razonable para salvaguardar la vida de todos ante la situación de violencia e inseguridad imperante en el centro. Pero en el día de ayer, nosotros observábamos, por ejemplo, a Joel Martínez y Ariel Paulino y otras personas que no tienen nada que ver con este centro educativo, acá en el día de ayer, ellos se oponían a que fueran integrados estos miembros de seguridad. ¿Cuál es la posición de ustedes ante esta situación? Bueno, nosotros tenemos la posición de que las autoridades no garanticen la seguridad. ¿Quieren estos miembros de ustedes? Bueno, la seguridad, lo que nos garantiza es la seguridad a nosotros. Porque en verdad ellos están ahí, en la puerta, no intervienen en nada. Y nosotros queremos un personal que nos garantice la seguridad de todo lo que vivimos aquí, convivimos aquí. Que nombren los guardianos, la seguridad permanente que necesitamos, no importa quién sea. Bien, escucharon ustedes ya esta rueda de prensa, la cual se estará realizando en tan solo minutos en este centro Ercilia Pepín. A raíz de la situación surgida en el día de ayer, donde un grupo de desaprensivos irrumpieron en el centro e interrumpieron la docencia en este centro educativo del Liceo Ercilia Pepín. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!